Música Ellos son Gladys Moraga y Francisco Jiménez, una pareja de vida que ha recorrido medio siglo juntos. Nosotros vivíamos en el mismo barrio, a corta distancia, y nos visitábamos mucho de una amiga. Cuando tenía ella, pues allí nos reuníamos, íbamos a fiesta. Antes pues acostumbraban a hacer fiestas todos los sábados. Entonces allí pues en las fiestas nos encontrábamos y pasábamos un rato alegre, sano, sano, y alegre pues. Entonces allí pues en todo ese trayecto del tiempo nos fuimos enamorando. Él llegaba pues así, visitaba, y salíamos pues, hacía las fiestas pues. Pero tú sabes que antes llegaba uno temprano, no como ahora, pero a temprano pues. Así anduvimos hasta que pues nos casamos. Música De ese fructífero amor resultaron nueve hijos. Música Gracias al oficio de carpintero que don Francisco Jiménez desempeñó desde la edad de 10 años, junto al esfuerzo sumado de doña Gladys como costurera, es que lograron sacar adelante a su familia. Durante yo ya con él, yo no trabajaba, sino que él. Y a veces pues yo, con una subcuñada, era que hacía pues, así entre veces, camisas que le ayudaba a ella. Pero trabajar, trabajar, no, porque siempre pues él nos ha mantenido. Música 50 años se dicen fáciles. A pesar de las adversidades que han atravesado juntos, sumándole al fallecimiento de uno de sus hijos, la familia Jiménez Muraga ha sabido sobreponerse gracias al inmenso amor que los une. Ellos nos comentan que este ha sido la clave de tantos años de convivencia. Música Todo el tiempo hubo pues, esa unión, ya. Entonces, fue algo pues, que todo el tiempo lo llevamos. Entonces pues, creo pues que eso es grande pues, un matrimonio pues es grande. Sí, ha sido pues el amor de mi vida pues, sí. Ya de tantos años que tenemos pues, de estar juntos. Y siempre seguimos pues, adelante. Música El equipo de producción de la revista de Sol a Sol, les desea un feliz día del amor y la amistad, a don Francisco y doña Gladys. Son un verdadero ejemplo de comprensión, respeto, pero sobre todo, del valor más grande que existe en la vida, que es el amor. Música Con cámara de Cristian Pérez, edición Lizeth Vargas, para la revista de Sol a Sol, Mendi Pravia. Música 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 Música